Hola a todos amigos y bienvenidos, sean a Zelda Breath of the Wild, parte número 9, en el episodio pasado, que verán, encontramos la torre del cañón chicos, por Gerudo, así es, fuimos a Gerudo, fuimos a descubrir el mapa, y el día de hoy quiero descubrir esta parte del mapa chicos, donde también les voy a mostrar, ahora si, nos vamos a acercar al primer templo, en este caso, no hay como una orden general, pero si nos vamos a acercar a la bestia elefante, al, al sagrado elefante, y conoceremos a la campeona Zora, si el tiempo nos da, claro está muchachos, así que bueno, primero que nada, el primer objetivo es conquistar la torre que está de aquel lado, así que me voy a tirar de acá para allá, y nada, eh, si son valientes, pueden ya ir a pelear con, como les digo, esa reliquia, por así decirlo, y bueno, conoceremos a la Zora Waifu, que pues tiene mucho que no vemos, y gran, gran parte de la historia, solo que tenemos que avanzar, muchísimo tiempo, pero bueno, vamos a ver si en este capítulo nos da, también en el episodio pasado me dijeron que me basara 100% en la historia, este, y pues vamos por partes muchachos, este juego, abarca que tenemos que hacer muchas cosas, no solo una, saben, pero bueno, al menos esa torre, así que tú digas lejos, no está, bien, y también recuerden que cada 1500 episodios liberamos, eh, perdón, likes, liberamos un episodio nuevo, para la gente que pregunta, algunas de las veces pues nos tardamos un poco, porque grabar estos videos es algo difícil, este, y listo, ahora sí, vamos a ver hacia acá, allá también están, me parece mucho como que la montaña de la muerte, sabes, más al estilo que allá están los Gorons, pero bueno, vamos para allá, vamos con la parabela muchachos, algo que aquí me llama muchísimo la atención, es que como pueden ver, hay grandes huesos, como si hubiera grandes, no sé, por ejemplo, mamuts, y hubieran muerto, y eso me llama muchísimo la atención, demasiado diría yo, pero bueno, nada como esa torre, la verdad, me llama aún más la atención, no sé si puedo llegar a aquella parte, me la podría igual jugar, si no, podría rodear un poco, no, creo que sí llegamos muchachos, de igual manera traigo comidas de resistencia al frío, en caso de que llegase a ser frío, ah, sí llegamos, sí llegamos, uy, me voy pegando a la esquinita, porque voy a llegar así como que rozando muchachos, muchas gracias por todo el apoyo que le dan a la serie, ya siempre se los digo, y no me cansaré de decirles muchachos, muchas gracias, allá está la torre, como vieron, pues no fue tanto relajo llegar, hey, vieron esas cabezas, lul, santuario, hay un santuario cerca, ok, don't worry, no pasa nada, no, no vengan, no vengan a pelear, goblins, no quiero problemas, yo únicamente quiero conquistar su torre, fíjense, si un consejo, ay wey, este wey es negro, que, que, esto es como aborigen, un consejo para pasar más rápido este juego, yo, yo digo y lo he sentido, es que, antes de empezar a pasar todo, cuando tengan la parabela, váyanse a explorar y a desbloquear todas las torres, eso les va a dar una visión general de todo el mapa, ven, baja, y con eso, pues se pueden ubicar mejor, hijo de puta, ay wey, ay wey, se fijaron, no, puto chuchu, babas, son muy grandes, vamos a darles, ¿sabes qué es? voy a tener que comer un poco de comida, mmmm, unas manzanitas, con esto les doy, muéranse, vean el tamaño de esas chuchus, que molestas, cálmate, cálmate, déjame subir y te voy a vencer, desgraciado, maldito campero, tal Willyrex estaba campeando en una esquina, muchachos, eso no se vale, ya, ya vamos a terminar de subir, perfecto, descansamos un poco, para bim, bada, bum, es lo que pasa mucho cuando llueve, nos resbalamos, inclemencias del tiempo, chicos, como siempre, vean, no me, no me dejan, eh, no me deja la, la fucking lluvia, vamos, eso, vamos a ver si podemos calar acá, eso, perfecto, ok, muy bien, vamos a subir por acá, descansamos un poco, un poco, vamos, ah, lo logramos, ya casi, todo esto pues son materiales que luego agarraremos, muchachos, hoy, vamos a ver si no resbalo mucho, uy, es que, lo que subo lo resbalo, el gran problema cuando llueve, en serio que es un gran problema que está lloviendo, lo odio, a ver, ya casi llegamos, ya casi, ok, esto, esto creo que sí, easy, ok, ya dejó de llover, genial, menos mal, muchachos, torre de la nairu, ok, perfecto, muy bien, esto ya está más fácil, entonces, como les había dicho, muchachos, como veo que están apoyando mucho a la serie, por eso decidí irme directamente ya, a buscar el primer templo, como lo sé, no les voy a decir, mi instinto, celdero, mi instinto, celderín, este, lo sabe, otra cosa, es que, ahorita no hay guías, de este juego, en internet, saben, hay puros let's plays, pero de partes que ya hemos pasado, entonces, todo me toca irlo descubriendo, o sea, no es como que pueda haber una guía, todo, lo vengo descubriendo, como cuando salió un suelda nuevo, cuando eras pequeño, donde no había internet, así te toca, muchachos, así nos toca, a ver, allá hay otra, torre, hay demasiadas, eh, a ver, miren, estamos aquí, estamos acá, arriba de la torre de la Nairu, ya vamos a llegar, uno, dos, ok, tres, y esta la subimos de pelos, de pelos, muchachos, vamos, dame energía, no, me voy a caer, ah, si llegamos, genial, perfecto muchachos, ya está, ya está, pero ojo, que esta torre no es la primera que debemos conquistar, por así decirlo, para llegar al camino de los horas, van a ser varias, varias torres, son las que tenemos que encontrar, este mundo es enorme, y nunca me alcanzaré a decirlo, y divertido también, ahí está, la de la Nairu, conquistada, vamos, dame toda la información, amigo, ya está, ya está, listo, ahora tenemos toda la información, de este vasto mundo, vean, vean, vean ese mapa, está, está demasiado grande, debemos de ir, hacia la derecha, donde ven eso del mar, eso es lo de los horas, muchachos, eso es, así que vamos para allá, vamos a tardar, lo sé, pero créanme, que será 100% gratificante, vamos a ponerle aquí, esta, créanme que será 100% gratificante, ir hacia allá, muchachos, háganme caso, será 100% genial, ir hacia allá, como pueden ver, está raro, como que está lloviendo allá, siempre, entonces, tenemos que pasar esas montañas, y luego, vamos a ver lo de, lo de los horas, así que vamos para allá, claro que se merece un gran, se merece un gran like, la proeza de, ahora sí, chicos, ir a conocer a la primera campeona waifu, de nuestra vida, primera waifu campeona, será la zora, pero, bueno, con que en este episodio, lleguemos a, con los horas, tenemos suerte, en el siguiente, vemos la historia, el prórrogo, y luego ya empezaríamos con, con, con lo demás, este sería como que el primer, por así decirlo, templo oficial, por así decirlo, no puedo subir acá, fuck, 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 ay, está lloviendo, muy poco, pero está lloviendo, miren, me revienta que llueva, en serio, lo odio, vamos a descansar, un poquitín, listo, eh, si en algunas de estas partes, muchachos, no corto, es porque, quiero enseñarles, tal cual, como llegar a ciertos lugares, porque algunas veces, puede ser complicado, recuerden que esto, aparte de ser un let's play, es una medianamente guía, entonces, es para eso, ok, ya casi llegamos al, al final, perfecto, perfecto, ya estamos aquí arriba, miren, debemos seguir por acá, muchachos, es detrás de esa gran torre, así que vamos, vean las grandes nubes, no va a dejar de llover, todo lo que estamos en este territorio, vamos a, explorar, muchachos, subir eso, va a ser muy difícil, porque, hay que hacer esto, una grulla, subir esto, va a ser muy difícil, porque como pueden ver, está empapando agua, de las rocas, ajá, no, me voy a estar resbalando, cada rato, oh fuck, puedo hacer otra, que sería, agarrar todo el mar, muchachos, nadar, o ir por los laterales, pero sería rodear un poco, pero creo que es la, la, la ruta, un poquito más viable, porque, pues ahorita no podemos, porque, está todo llovido, así que, creo que tendré que ir para allá, vamos a rodear, por este lado del mar, muchachos, que no hay tanta montaña, la montaña, es la forma más viable, de llegar, desde ya les digo, pero pues, es el problema, les digo, en la región Zora, tiende muchísimo a llover, más que en la, cualquier otra zona, entonces, el problema va a ser ese, que, si tienen, mala suerte, como yo, va a estar lloviendo, y van a tener que ir por un costado, pero, si tienen buena suerte, van a poder, ir este, de manera directa, y escalar las rocas, y así poder, desde arriba, con la parabela, llegar de manera más fácil, esta ruta, yo calculo, que me va a salir, como unos 5 a 10 minutos, y, pues si hubieran tenido, la suerte de, uy, no, si hubieran tenido, la suerte, de poderlo escalar, más fácil, este, tardaría un poco menos, pero bueno, de igual manera, esta ruta, también es efectiva, y es mucho más tranquila, que estar escalando, así que, si ustedes son de las personas, que se maxearon corazones, y no se maxearon estamina, creo que esta es la más viable, por el hecho, de que ustedes, van a tener menos resistencias, miren, ya vamos por acá, aquí tenemos que rodear, si saltamos todo eso, nos coronamos, y cortamos un gran camino, pero, si nos caemos, nos vamos a ahogar, así que, depende ya, si, si quieren jugarle, que es eso, ah, es como una especie, de lámpara, nada más, ok, bueno, vamos, nos toca rodear, o no, estamos ya llegando, eh, estamos ya llegando, con lo berwaifu, por aquí voy a cortar, a ver, si, ok, vamos a ver si llegamos, como pueden ver, hay como especies de corales, y así, dame rana, rana duradera, a ver, vamos a pelear con tres desgraciados, que estas haciendo, bueno, 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 lubina, uy, me robé su comida, me siento mala persona, lo siento, brother, listo, flechas, lo siento, campeón, wow, que bonito puente, que hermoso, ven estas, parecen corales, a ver, por allá seguimos directamente, puente de oren, por aquí seguimos directamente, y si no, rodeamos un poco, o no, o no, a ver, es un poco difícil, a ver, de hecho, podría ser mejor ir por acá, pero, escalar todo eso, me parece muy difícil, demasiado, creo que en lugar de haber saltado, mejor hubiera simplemente siguió del, del lado derecho, muchachos, aquí hay otro, uy, sus lubinas, las está haciendo, lo siento, amigo, soy un ladrón de comida, perdóname Dios, por esta vida loca que llevo, en celdita, miren, por aquí si podemos llegar, perfecto, perfecto muchachos, ok, muy bien, bueno, al menos ya lo hicimos, una parte de mi pensó que no iba a haber camino, pero si lo habrá, creo, uff, estamos rodeando un poquitín, pero no pasa nada, miren, de hecho, si de aquí salto allá, ya va a ser más easy, uy, hongos, ah, me gustaría que tuviera alguna especie de manera, lul, este es el paraíso de las ranas, y comida, muchachos, eh, creo que es mejor ir por acá, perdemos un poco más de tiempo, pero agarramos más recurso, sí, 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 miren, allá se está viendo todo lo de los horas, ven, miren, ven, genial, oh, y otro puente por allá, a ver, a ver, a ver, esto qué es, cangrejo inquieto, vaya, vaya, historia de los hora por el rey Dorpan, cuarta parte del festival campeón, a ver, es una historia, no la estoy leyendo, porque algunos dicen que no les gusta cuando leo esas cosas, así que pueden ponerle pause, pues, para leerla, es toda la historia, lul, festival de la campeona, no, no, por favor, ya lo había leído, ay, me equivoqué, le volví a hablar, bueno, no pasa nada, rápido, es la historia de Sora, la campeona, muchachos, de la waifu, de la que les digo que vamos a conocer ahorita, la over waifu, la over waifu, a ver, por dónde puedo llegar, me es muy difícil, en serio, me la voy a jugar por aquí, de allá subo, y luego ya está el puente, pero nunca dejará de llover, muchachos, miren, ahí hay más historia, perfecto, perfecto, pensé que el agua iba a estar fría, pero no, hay más historia, ok, vamos a subir, ya casi llegamos chicos, a Sora's Domain, o no sé si se llama aquí, igual, o Kyobas, por dónde me convendrá subir más, sé que en estos momentos estoy rodeando, ahí está el puente, creen que de aquí llegué para allá, no, ni de broma, con el puente sigo por allá, pues la verdad es que llegar a Sora's Domain, es difícil, de bolas, De ganas Muy largo, muchachos Pero créanme que vale la pena Es un bioma muy bonito y pues claramente Hay que comenzar, ¿no? Con la historia ya Listo Ok Puente Del Artis, miren Ahí está ya la ciudad Ah, es hermosa, muchachos Wow Muchos me dicen que con este traje Link se ve bien raro, se ve bien waifu La neta es que se ve bien chingón, chicos Imagínense que me tiro No puede ser, me muero, me pongo triste Y tengo que volver a escalar esto Algo me dice Que este puente me va a hacer subir nuevamente Aún más No me haya sido otro puente más arriba, no, ya no se puede Ok Creo que vamos a tener que subir mucho más Si pude llegar a un punto muy alto Y de ahí a inventarme, pues la verdad es que no tendría problema, eh No tendría Ni un solo problema Pero Bueno, bueno Aquí está lleno de hongos Al parecer Comida no nos va a faltar durante un buen rato, muchachos Así que ya saben Si quieren comida Rábano lozano Si quieren comida en este dominio Va a haber para que se arten Uy, estás muy cómodo ahí, Bambi Ah, no se murió de una Lul Bambi Lo siento Lul Ah, se fue Bambi 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 Listo Por un lomo Ay, mi Ah, Lul Una rana Ranas debajo de las piedras Literal Ahora sí, muchachos Continuemos Recuerden que hay que conseguir comidita Comidita, comidita Ñomi, Ñomi Ñomi, Ñomi Es como una presa Estamos desviándonos un poco, chicos Pero como podemos ver Está como que por aquí el camino Entonces Es lo que tenemos que hacer Está autoguardando el juego Así que supongo que estamos llegando a un punto clave ¿Qué es esto? ¿Qué quieres? No, jodas Tiene mucha vida Escudo de madera Bien Tiene demasiada vida Así que Lo ignoraré Y desde aquí me voy a aventar O a ver qué hago, muchachos Lul Me voy a caer aquí Perfecto 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 De aquí De aquí voy a subir hasta acá Aquí subí al punto más alto ¡Lul! No jodas Casi me mata ¡Lul! Me va a matar Me va a matar Me va a matar, muchachos Me va a matar Me va a matar Me va a matar, amigos Me va a matar Me va a matar Ese desgraciado Ok Estamos en un punto Demasiado alto Demasiado Diría yo De aquí Llegar Lo veo difícil Pero de aquí Puedo ir hacia acá Y de acá Desapuesto que sí llego Ahí está el puente, muchachos Ese puente Como que nos Lleva Sí, ese puente Nos lleva O podemos saltar De este otro lado Como ustedes gusten Ya dependerá De sus gustos Si quieren ir por el puente O quieren caer Directamente a la A la aldea Le di al zorro Y al momento Se rompió Vaya, vaya Supongo que habrá Distintas Distintas maneras De llegar ahí Si ustedes Usaron alguna Distinta Háganmelo saber Por favor Ok A ver ¿Dónde estamos? Ajá Ahí hay una bola Flotando Vean eso Ah, es la luna Lol Ja Qué tonto Riser A ver Ahora sí, muchachos Ya estamos Frente aquí Vamos a hacer un save Que nunca está De más ¿Está? Ya está Guau Güey, está gigante Región de los Zora Zora's Domain Muchachos Miren, hay una especie De De fuente A ver Hablemos con ella Buenas noches ¿Eres Hyliano? Eso es Tendrías que haberme presentado Antes Me llamo Lafra Y soy la consejera De la familia real ¿Sientes curiosidad Por la estatua de Mipa? Sí No me tomes Por sabionda Pero voy a explicarte La historia Esta es la estatua de Mipa Quien una vez Fue la campeona De los Zora Era una joven Muy bondadosa Y bella Se cuenta Que tenía el poder De sanar las heridas De los guerreros Los que lucharon En aquella época Son hoy en día Personas mayores Que sufren los achaques De la edad Es fácil comprobar Que los ancianos De esta aldea Admiraban a todos A todos a Mipa Podría preguntarte A alguna persona Si quieres saber Más cosas sobre ella Ok Bueno muchachos Aquí estamos En la aldea de Mipa En la aldea de los Zora Perdón Con la campeona Con la campeona Mipa Habrá que explorar Aquí mucho Habrá que explorar Demasiado Incluso ahí Está un pequeño Este santuario Que claramente Voy a pasar Para tener el teleport Para acá Y bueno Hasta aquí Se va a quedar Esta parte O nos damos el daño No A lo mejor Luego chicos Espero que les haya gustado Y bueno Ya estamos en la región De los Zora En el siguiente capítulo Intentaremos conocer A Mipa O al menos A la campeona Que está en su momento Pasar ese santuario Y ver que acontece Espero el video Les haya gustado Recuerden dejar su me gusta Y que a los 1500 Se libera el siguiente He sido Rizzer Y hasta luego Bye